¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando escale un muro al final Puedo ver uno más grande que vendrá Un ciclo que no parece terminar Bloquea mi camino una vez más Del dolor renace mi valor Que impulsa mi coraje con amor De luchar por mí también por los demás Seguro estoy y creo en mí Lo superaré Sé que me puedo superar Oh 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 ¡Gracias!